Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias por la cruz Altísimo Señor Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz Digno es el Señor Digno es el Señor Gracias por la cruz El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Subir mi amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor Oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has salvado Señor Conozco Tu abrazo y tu perdón Cristo es el Señor En su trono está Hoy te coronamos Y reinas con poder Amén Altísimo Señor Señor Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz Murió Murió Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Amén